Mi voz está alterada, lo que el viento se llevó. Hola a todos, ¿qué dicen? O lo que el SIDA me trajo, ¿no? O mejor dicho, lo que el cáncer me dejó, anunció Pedro, mientras nos miraba fijamente a los ojos en el auditorio. Pero, si dos son yo, ¡qué ordinario! En cambio, un cáncer de laringe me sienta regio. Si hace unos minutos, nada más, me gritaban, ¡reina! Y yo me lo creí, porque una quiere creer, y nada más. Pero no fue a mí, sino a la foto de Liz Taylor, que se presenta en la pantalla detrás mío cada vez que aparezco en escena. Con todo, esa música, y mi teatro ambulante, a cuestas, y mis ropas, y mi colorido, entre el afecto y el espanto, de peregrino errante, de hiedra y camino, y musquito en la piedra, y hay, sí, 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 por entonces, más parra que Violeta, y cada vez más lejos de mi diecisiete, qué suerte que se ríen, porque yo ya no puedo, ya no me puedo reír. Me quedo más la mueca que el gesto, y unas ganas locas de seguir riendo con muchos más afanes que locura. ¿Saben? Por esto de la operación que me hicieron en Cuba, me pasó. Pero era obvio que soportar tantos años esta lengua salada iba a tener sus represalias, y de algún modo se la iban a cobrar. Y a lo mejor fue esta la manera que encontraron. ¿Saben? Hoy es la primera vez que me leo en vivo desde el momento de la intervención quirúrgica. Me hubiera puesto cuatro tetas de haber sabido. Me fugué de la vana, porque imagínense que un colibrí no puede morir en la sombra del encidario. No puede. Fue por eso. ¿Por qué otra cosa iba a ser? Qué suerte que ustedes también hayan podido venir. Si hace minutos, y hace tiempo mi boca, Buscona le robó un beso, inocente, tierno, dulce, guardado por años en terciopelo negro, pálido, triste, que envejeció arrugándose con su cara y la mía al sol del Mediterráneo de Michoan Manuel. Y me arañaron, por eso las mujeres presentes, en la Universidad Arcís, ese día, en Santiago de Chile, una tarde cualquiera. Y cada tarde de primavera, que dura un segundo, y cada primavera, y cada vez que él cante la canción Lucía, mi beso cantará en su boca como una flor extraña que sentirá enredarse en sus palabras otra vez. Mi beso será un recuerdo prohibido como una luna sudomita que arañó su mar. Si hace minutos y hace tiempo la leva dejó de taconear las calles y al mirar el recuerdo de perros babosos encaramándose una y otra vez sobre la perra cansada, como si tuviera la obligación de atenderlos cuando ellos quisieran por el solo hecho de su condición sexual. Me descompuse y casi que no puedo venir. Pero ustedes no tienen la culpa. Agarré mis cosas y me vine. Si al pobre de Gonzalo no le quedó otra que transvestir sus cicatrices para que la emergencia de los apagones no lo encandilaran esta vez y ocultaran su maquillaje por las noches y sobreviviera mientras pudo a la dictadura. Pero no al dolor ni a mi amor colgado en sus manos ni a su rojo corazón. Si la persona que amas puede desaparecer y mi amor no está tranquilo. Sí, donde pecas pagas al degollar un gorrión con la caricia de un filo en una calle angosta. Si ayer no más estaba en el hotel donde me hospedo sobre la calle Bolívar nostálgico, melancólico, aburrido, misterioso, melodramático, como el centro de Buenos Aires ya casi sin casco y tórico para admirar como conservan todavía la mayoría de las ciudades antiguas de Latinoamérica. Creyendo mirar en la televisión cómo pasa la vida cuando un baño de agua dulce salpicó mi cara por suerte una vez más. y sus gotas acariciaron mi cuerpo dolido y salí como loca al encuentro de miles de estudiantes que habían tomado los colegios por quien sabe qué derecho. primero justo y después vemos. Y bajé para acompañarlos y poner el cuerpo como siempre ya más cansado que entonces y un tanto torcido por el trajín de los viajes. Mi voz alterada esta vez más grave por la operación que por el cigarrillo puso la mano aquí justo cuando la izquierda ahora nos incluye y dejó de reírse de nosotros y de nuestra voz amariconada y habla por la diferencia aunque le cueste. Justo ahora justo ahora a mí viene a tocarme este bozarrón. ¿Qué dicen? No es justo, ¿no? Pero si nunca hubo justicia en este mundo tal vez porque mi voz fugitiva decidió dejarme de un día para otro y no se animó a decírmelo y me dio vuelta la cara porque ya no la necesito tanto y empezábamos a llevarnos mal y prefirió despedirse así envuelta en dolores que enmieran el té y quién y quién soy yo para decir cómo debe despedirse un amor. Si acaso hubiera que elegir entre los estudiantes y los hijos de puta mi elección se inclinaría por los primeros. A mí siempre me gustaron los chicos y en una de esas quién sabe entre tanto pintar consignas de educación pública y gratuita aunque en la Argentina por suerte no es lo mismo que en Chile entre besos y porros se nos escape un te quiero por quien merece amor. si antes de irse tragó saliva dejó sus escritos se paró su aliento se paró de su asiento se sacó los zapatos de taco aguja y los llevó despacio en su mano izquierda se movió desgarbado hizo un esfuerzo por mostrarse lo más erguido posible y nos abrazó a todos a los que estábamos presentes en su performance de Malva al estilo Lemebel apoyando sus manos aún tibias por la escritura leída en su pecho latiendo como si fuera el de tantos y aleteando palomas grises equivocadas que en su lugar de ir al norte se fueron para el sur creyendo que el trigo era agua para que se la llevara el viento con el sida y el cáncer del amanecer que dejaron sus huellas palomas que ya no que ya fue que ya fueron soltadas en esquinas cortadas por su corazón envuelto en aplausos con canciones de fondo con letras sucias que recitan poesías donde ya no la hay donde falta donde nunca la hubo donde sobra en un estilo barroco sin fronteras ni derechos y con ganas de más pero insiste otra vez aunque la belleza borronee el intento para que lo leyeron para los que no y para los que lo tomaron a risa y lo leyeron lo leyeron